Se comienza a abrir el cielo de cara al último día de la Copa del Rey de baloncesto en Granada. Hoy tenía muchas cosas pensadas que hacer y demás. Quería ver el final de la minicopa, quería ver algún partido más de la minicopa, pero hoy creo que es un día diferente, está saliendo el sol, quiero disfrutar también de los míos, estar con mi familia, con mis amigos, por el centro, disfrutar de todas las fiestas del último día de la Copa, disfrutarla con ellos, que creo que es lo que me falta. También ver ese ambientecillo, vivir con mi ciudad, con Granada, este último día, buscar historias, y eso yo creo que es lo que vamos a hacer hoy. Y yo creo que tiene que ser un día para que nos deje huellas. Así que gracias a todas esas personas que estáis conmigo viendo esto todos los días, soy 100, 120, 130, 150 en los vídeos, los quiero mucho a todos. Así que nada, vamos a ver qué tal va este último día de la Copa del Rey de Baloncesto. Granada 2022. Me levanto confundido, no sé dónde están mis amigos, Vaya noche, vaya día, vaya ritmo llevo de vida. No recuerdo qué ha pasado, porque tengo un tribal tatuando. Ya es domingo, vaya mierda, ¿qué hago ahora con mi cabeza? 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 Ahora que no lo sé. Me debí quedar en el after para siempre. Divertirme hasta la muerte con mi gente. Darte un beso, darte otro y darte veinte para siempre. Pica, pica, todo mi cuerpo, ya ha llegado el fin de de nuevo. Como sano, como techo, siempre acabo, he hecho un desecho. ¿Qué hago ahora? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Para ver qué tal el ambiente en este último día En el día de la gran final Real Madrid Fútbol Club Barcelona En el Palacio Municipal de los Deportes de Granada ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¿Es peor quién gana? El baloncesto ¡Jajajaja! Te lo ha dicho ¿Cómo la ves la final? ¡Que pierda lo que diga! No, la verdad que era el partido esperado Yo ya lo dije ayer en los vídeos A mí me puede que sea sincero A mí personalmente me cansa que la final sea Madrid-Barça continuamente Pero también es verdad que si llegan los dos a las finales Es porque lo merecen, entonces no es una historia Dicho esto Creo que el Barça es un punto superior Pero Como no doy una en estos pronósticos Quizás lo gaste y hoy gane el Madrid Entonces vamos a ver cómo se va Estoy intentando controlar el bicho este Se me vuelve loco Pero bueno, vamos a disfrutar sobre todo Dos partidas entre los dos de los mejores equipos de Europa Que al final es un lujazo Y vamos a despedir esto como se parece Que todavía queda muchas cosas por ver Iremos contando durante el partido Vamos para allá ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Quedan seis minutos para finales de la final. Tenemos que votar como medio de comunicación. Tenemos que votar a un favor de cada equipo del Madrid y del Barça como candidato a MVP y de la final. Entendemos a ver el resumen de la Copa. Hay dilema. Porque del Barça yo creo que hay tres. Y tal, te lo aproveito la Mirotic y Juric. La parte del Real Madrid está más dispersa todavía. Porque yo diría hasta VAR en el primer partido. Me lo ha dicho de la final, me está descolocando. No, me estoy viendo los jugadores. Hay más cantidad que tenemos que ser del Barça. El topo de la final tiene que ser del Barça a Mirotic. Porque aunque este Real partido es el máximo anotador de largo del equipo. Y del Madrid... A Valde me lo está gustando mucho. Teilo. A Valde. Teilo. Y Teilo. La defensa. Así no puede ir de mi lanza. Teilo. 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 Hemos leído mejor y al final hemos decidido trabar es miro tú, porque ya le hemos perdido todo el torneo, ¿vale? Amigo, para que sepamos lo que hemos mandado, ya hemos mandado nuestro voto, el Sweet Caroline nos ha nublado la mente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien va a ser como un equipo. El equipo no lo ha dicho. El equipo intentó hacer algo, preparar algo. Para mi o crear algún otro jugador. No lo sé. Ni para qué no es. Se le dieron un gran jugador. Yo decía a mi, de quienes nos abandonaban. Por aquí podemos estar para cuántos entretan. Tengo que buscarlo más que en la catedral de Noción. Esta reta heroína. nuestra heroína ha sido Paloma todo el fin de semana, grande esta es la Copa del Rey de la nada 2022 ya se ha acabado esto no tío, mañana y más mañana es la depresión el día descarso y volvemos retomamos otra vez se acabó no hay poina ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias, muchas gracias! Hemos estado escuchando a Nico Mirotic, hemos estado súper cerca de todo y ya está, y quería despedirlo. Veremos qué pinta tiene esto dentro de otras semanas cuando vuelva aquí a narrar un partido que hubieran en el Palacio, pero agradeceros a Tufkaijo Kubaiti, todavía tiene ganas de meter canasta después del partidazo que se ha marcado. Os quiero agradecer que hayáis estado compartiendo conmigo estos cinco días, que hemos estado mostrando todo lo que es una Copa por dentro, que es una manera diferente de verla, más allá del juego, de los partidos y demás. Y no sé, estoy con la piel de gallina, estoy reventado, pero de ganas de... jodido por no poder seguir y esperar a ver si cabe la posibilidad de volver a hacer una cosa así. Y ya está. Que en mi hijera esto hace dos años le diría que está loco, y que todas estas cosas que iba a vivir a partir de una decisión... que os quiero mucho y muchísimas gracias. Y bueno, pues que aquí acaba la Copa del Rey de Baloncesto Granada 2022. Ha sido un placer contaros esto durante cinco días, y quién sabio si no es la última. Chaito, chao. Bueno, alguna pregunta más. Adrián Sánchez de PTV Granada. Tony, ¿habrá Granada 2022? ¿2023? ¿Habrá vlog de la Copa del Rey ACB 2023? ¿Quién lo sabe? Si hayan ganado, ¿quién lo sabe? Lo sabéis. La cosa depende de vosotros.